Comenzamos una vez más en la bella capital de Hungría, Budapest, donde Cuba ganó un bronce gracias a Mailin del Toro en el gran slam de judo. La santiaguera de 63 kilogramos venció por Hanzo Kumake a la británica Howell Hema, quien fue descalificada por tres amonestaciones. Del Toro perdió en cuartos de final ante la brasileña Cletain Cuadros, pero la indómita avanzó al combate de repechaje, donde venció a la canadiense Katherine Beauchemin Pinar, descalificada. Así, Del Toro, una de las principales judocas cubanas en el último cuatrienio, accedió a la disputa del bronce. En el mismo programa, Arnaez Odelin, de 57 kilogramos, y Mandiel Estrada, de 73, cayeron en sus combates por la medalla de bronce y terminaron quintos. Este domingo, competirán las divisiones más pesadas. Por Cuba, pelearán la campeona olímpica y mundial Idalis Ortiz, de más de 78 kilogramos, Cali Mantomarchi, de 78, Iván Silva, en 90, y Andy Granda, en más de 100 kilogramos. Y desde Europa, cruzamos el Atlántico y nos vamos a la ciudad estadounidense de San Luis, donde el cubano Juniel Suárez Vargas conquistó la medalla de bronce en la división de 72 kilogramos en el campeonato abierto para Panamericano de levantamiento de pesas. Suárez, de la suroriental provincia de Granma, hizo 150 kilogramos en su primer intento, pero luego falló dos veces con 157 kilogramos en la barra. El campeón fue el panameño Reymel Chordimas, con 182 kilogramos, mientras la presa de plata correspondió al brasileño Ezequiel Correa, con 177. Además, participaron en la división representantes de Estados Unidos, Kazajistán, Kenya, Ecuador, Costa Rica y Chile. El cubano exhibe entre sus resultados el título en la Copa del Mundo de Lima 2019. El otro representante de Cuba en la LID, el experimentado Oníger Drake, competirá este domingo en la categoría de 88 kilogramos en un certamen que resulta estratégico para la clasificación hacia los Juegos Paralímpicos de París 2024.